En un café, Limoneto se llama, mirá, ahí van a ingresar, van a ver esta cámara de seguridad donde ingresan dos sujetos, estaban cerrando ya la caja, estaba entre ellos el propietario más dos empleados y mirá con total impunidad comienzan a llevarse no solamente los recaudados del día que eran 24 mil pesos sino también teléfonos celulares y algunos otros elementos que encontraban al pasar, ¿no? Pero con total impunidad, o sea, lo hicieron como si estuvieran Vamos por acá, ¿qué hacemos? Bueno, entremos acá Esto ocurrió el sábado por la noche cerca de las 22.40, bien digo, tenían inclusive los rostros un poco tapados con las capuchas de los buzos que llevaban, este café está ubicado en la calle Lima y Jorge Luis Borges allí en el departamento de San Martín y fueron los propios dueños de este local quienes a través de sus redes sociales mostraron estas cámaras de seguridad donde muestran con total impunidad como estos sujetos ingresaron al local, se llevan la recaudación bajo amenazas por supuesto Y con un arma pareciera, ¿no? Claro, exactamente, mirá, mirá como, o sea, como ingresaron, ¿no? No, como si nada, ahora yo imagino Sofía que con las cámaras van a poder detectar Bueno, lo que decían es que, viste que no se les ve mucho el rostro O sea, y la verdad es que están bastante tapados Pero, bueno, hasta el momento no hay personas detenidas por este caso Inclusive los dueños, lo que al dar a conocer el video en las redes sociales lo que intentan es que si alguien sabe acerca del paradero de estos sujetos para poder dar con ellos, que den aviso al 911 de una forma de colaboración Pero además se llevaron los teléfonos celulares, ¿no? Y muchas veces... Claro Bueno, lo olvidaste, lo olvidaste, ahí ya está Sí, pero, viste cuando la recomendación de siempre de no comprar productos robados Sí, claro Bueno, la verdad es que estas imágenes también se dieron a conocer a través de los medios locales del departamento de San Martín porque hay muchas zonas de San Martín donde aseguran que la inseguridad cada vez es peor Así que, bueno, esto no es un hecho aislado Y ahí los vemos estos dos sujetos con total impunidad, la verdad Bueno, ¿qué va a ser?